La semana pasada, Geraldine Newman sorprendió con una fuerte acusación en las redes sociales. Mi marido le mandó este mensaje a Ariel Rodríguez Palacios porque sabe lo mal que lo pasé yo y varias compañeras mientras trabajamos en que mañana, en Canal 9, comenzó la modelo en un posteo de Instagram. Nunca lo conté porque trato de mantener el perfil bajo en mi carrera, pero el maltrato psicológico, el acoso y el abuso de poder tienen que terminar. Lo expongo para que ninguna mujer vuelva a pasar por eso trabajando con arroba Ariel Rodríguez Palacios completó la hermana de Nicole. Tras los dichos de Geraldine, se sumó el testimonio de la locutora Silvina Walteri, quien también trabajó en el ciclo del cocinero. Querida arroba jeje Newman, estoy con vos. En estos días me estoy asesorando legalmente para saber qué es lo que puedo contar de todo lo que viví. Hoy me siento más fuerte. Para lo que necesites, aquí me tienes. Aquí nos tenemos. Finalmente, Newman ratificó su acusación en sede judicial y denunció penalmente por maltrato a Rodríguez Palacios. Es verdad, dice la denuncia en la UFM, Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres, aseguró a Teleshow. No quiero hablar mucho. Solo decir eso, la denuncia formal está hecha en la UFM, y cualquiera que pasó por situaciones con ese señor puede sumarse a mi denuncia como testigo o como denunciante. Que vaya y que detalle ahí todas las situaciones de maltrato y demás. Ahora solo queda esperar los tiempos de la justicia, concluyó la modelo. ¡Gracias!